Entonces, ¿esto qué es? Estos son vestigios y algunos elementos que se encontraron en la sequía del 84. Cuando el embal se bajó, todos estos elementos salieron. Entonces, los que les usaban mucho la historia para tener esos recuerdos, hicieron esto. Y esto representa, miren, que tienen en forma del ala. Esto representa el ave fénix. Porque al peñón le dicen la fénix de Antioquia o la fénix de América. Porque en la mitología, la fénix cada 500 años muere y renace de las cenizas. Entonces, eso pasó por el peñón. El peñón murió, pero renace de las aguas para formarse del nuevo peñón. ¡Fantástico! Esto también son partes que encontraron. Esto era del templo. Este museo lo están empezando a construir. ¿Desde qué tiempo lo están desarrollando? Está cerca. Sí. Está cerca de aproximadamente un mes. 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 Un mes misma. Un mes. 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 Peñón tiene tantos bosques y tanto asiento. Hay muchos, por ejemplo, las mulas y los caballos no alcanzaban, pues, se quedaban enredados en el lodo o alguna cosa y no podían subir. Entonces, ¿qué le tocaba? Le tocaba a personas que hacían esta labor de carga. Entonces, ¿cómo hacía? Llevan a la gente, no podía caminar. En su mayoría, los enfermos. Entonces, por ejemplo, mire a casa, ese dibujo. Así era que los llevaban los enfermos y los desplazaban hacia el río Magdalena, que era donde estaban puestos los resguardos y eso de medicina. Sí. ¿Y este es el escudo del pañol? Sí, me parece ese es el escudo del pañol. La historia soy yo. Esta es una foto de la construcción del templo, ¿es nuevo o qué? Sí, ese es el nuevo templo. Con este templo pasaron muchas dificultades. Por ejemplo, la principal fue que empresas públicas no lo querían construir. Entonces, el parro con ese tiempo del pañol, por medio de una demanda, obligó a empresas públicas a que le dieran el dinero para construirlo. Se construyó, se llama el templo roca. Usted lo ve y es igual como si fuera una roca, pero en realidad es solo una imitación. Entonces, se construyó en honor a la piedra del pañol, que es esa que tenemos allí, y a la piedra del Mariano. A la del Mariano. Es otra piedra que tenemos que es de una historia religiosa. Una historia de que la Virgen se apareció allá. De que la Virgen de la Divina. Y que allá nacido, pues como que agua, hay un nacimiento de agua que salió después de eso. ¿Cierto? Es así. La última semana santa del viejo pañol se hizo en el 78. Todo el sermón de las siete palabras fue predicado por el cura párroco Oscar Ángel Bernal, que magistralmente comparó la muerte de Jesús en el Calvario con la muerte del Peñol en un embalse y su posterior resurrección en un nuevo pueblo. Sí. Uy, la escalofriosa nota. Movimiento social. El proyecto. O sea, que la gente no quería ese proyecto, pues realmente. La gente no lo quería. Porque sí, otro de los problemas más grandes del Peñol, ¿cuál fue? Que en esa destrucción de terrenos. Sí. Porque se destruyó casi la mayor parte del Peñol. Sí. Entonces, los terrenos eran fértiles para sembrar. El Peñol, su principal economía, todavía es, pero en menor escala la agricultura. Sí. Entonces, cuando le inundaron todos esos terrenos fértiles al campesino que le tocó, le tocó irse a unas montañas y adaptar los terrenos para poder sembrar. Entonces, eso fue un proyecto muy clave. Sí. Puro, duro. Pero la gente ahora ya está adaptada al nuevo pueblo, ¿cierto? La gente está adaptada al nuevo pueblo. Y una de las mayores economías que está cogiendo fuerza es el turismo. Turismo. Yo veo muchos turistas y mucha gente llegando hasta muy lejos. De todos los países. Sí. Excelente, excelente esta explicación. Ángel. Muchas gracias, Ángel. Mucho gusto. Siempre es fácil. Mucho gusto, Ángel. Mucho gusto, Ángel. Sí. Ya está grabado. Decime, ¿vos te sabes la historia de cómo se formó la piedra del Peñolón? Los que van en lancha, amigos. Ya van en lancha, amigos. Bueno, resulta que en el centro de la tierra hay magma, que es la lava de los guancanos. Entonces, allí hay unas placas tectónicas. Esas empiezan a hacer unos movimientos, placas que tectónicas. Y esas son las que en muchas ocasiones causan los terremotos. Ajá. Entonces, estas placas cuando se empiezan a mover, la lava empieza como a buscar una salida. Sí. Entonces, por ejemplo, una salida es un volcán. ¿Un volcán qué es? Un respirador de la tierra. Sí. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a usted también para que no todo sea para mí. Pero entonces, cuando a usted tiene que pagar la pregunta, porque es que mucha gente ha dicho que la piedra del Peñol es un meteorito. Eso es una mentira. Sí. Por eso le voy a hacer. Confirmado. Confirmado que es una mentira. Ah, confirmado. Es una mentira. Mi madre sí haceme la pregunta. Le voy a hacer la pregunta. Usted sabe que la lava va buscando y encuentra una salida por un volcán. Sí. Pero, ¿qué cree usted que pasa con la lava que busca esa salida y no la encuentra? Explota. Tiene que explotar y... No explota. Sino que, como va subiendo y subiendo, no encuentra la salida y le toca conglomerarse, pues, así. Entonces, se va formando más y más grande, pero cuando pasan millones de años, esta lava se enfría. Y cuando se enfría, ¿qué pasa? Se forma una roca. Se solidifica. Se solidifica. Y eso fue lo que pasó con... Eso se llama el batolito antioqueño. ¿Por qué? Porque esa piedra que ustedes van a ver enseguida es, por ejemplo, mírenme en la muñeca. Y ese pedacitico de acá arriba, eso es lo que ustedes van a ver. Todo eso que me queda está por debajo de la tierra. O sea, que por debajo tenemos 7.800 kilómetros cuadrados. Cubrimos 24 municipios del oriente antioqueño. O sea, que si usted va a estar... Si usted va a estar en Yarumal, si va a estar en Medellín, en Río Negro, si va a estar aquí en San Rafael, en Alejandría, siempre va a estar sobre el cuantolito antioqueño. Pero entonces eso es muy resistente. En caso de un sismo... En caso de un sismo... Por ejemplo, lo que yo he investigado y he buscado, y me han dicho los historiadores, eso es protección anti-sismos. Porque como estamos encima de una roca, y es tan grande... Medellín, la ciudad como tal también está sobre esa roca. No sé. Por ejemplo, en el museo del Peñol, si les queda tiempo, se pueden dar una pasadita. Que allá está el mapa geográfico de cómo es la piedra por debajo. Excelente. Y eso allá es un museo de qué? Esa es la única casa que quedó el viejo Peñol. La única casa que no se destruyó. Tiene más de 230 años y todavía está en Tapia y está en perfecta condición. Entonces allá se trabaja también como todo lo que es la historia de lo que pasó de esa inundación. Tienen las buenas fotografías, todo. Sí, seguro. Fantástico. Los que van en lancha, nos vamos a decir los chicos. Ángel, bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Tenías en la falta de conocimiento que tenía sobre el Peñol y sus piedras. O sea, estáiscrita aquí tomar parte del Peñol. Gracias, Ángel. Muchas gracias, hermano. A ver. Que le vaya muy bien. Gracias.